Ella se auto... Sí, es un nombre que usa hace bastante tiempo, porque, bueno, en realidad, ella nos puede contar mejor, pero nace porque en la moda era bastante crítica para con las personas del medio, etc. Entonces le quedó rubia mala. Vamos a contactarnos con ella, porque además tiene una historia muy particular para contarnos. Ella estuvo en China... Octubre 2019. Un poquito antes de que el brote se hiciera de conocimiento mundial. Muy bien. La tenemos, chicos. La recibimos. Ahí está. Un aplauso grande. Hola, te estamos viendo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? Acá preocupada, como todo el mundo, obviamente. Bien. Contanos un poco tu historia, porque algo hemos leído. Sí, se armó polémica. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola, Rubia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, acá estamos, recluidos. Yo estoy desde el 13, más o menos, recluida. Y, bueno, bastante preocupada. Pero me imagino que, sí, uno de los motivos por los cuales nos estamos contactando es por cuando conté que para mí tuve coronavirus en China cuando todavía no había saltado el brote oficialmente, claro, ¿no? ¿Por qué vos sentías síntomas? Bueno, mirá, más que síntomas, sentí morir, básicamente. Me sentí muy mal. Primero estuve en Corea, que había viajado al Fashion Week de Seúl, y ahí empecé a sentirme no tan bien. Después se me pasó, yo creo, en el fondo, que no sé si no estaría en Corea también. Y después en China. Y, bueno, lo que me pasó, básicamente, es que me agarré una gripe muy, muy brava. Sobre todo, lo que más me llamó la atención en ese momento era de que casi que no podía caminar de lo cansada que me sentía y que estaba. O sea, estaba muy, muy cansada. Tenía fiebre, tenía una tos horrible. Y tardé bastante en recuperarme. ¿Fuiste al médico? Y no solamente, no fui al médico en China. Y cuando llegué a Uruguay tampoco fui al médico porque yo, o sea, en ese momento no existía el coronavirus. Yo dije, pa, tengo una gripe bravísima, pero no soy de ir al médico. La verdad, jamás voy. Y dije, bueno, me meto en la cama y fue lo que hice. Me curé con algunos remedios caseros. De vuelta, quiero decir, porque alguna gente me dijo, no, porque vos decís que te curaste tomando un diente de ajo, que estás desinformando. A ver, yo hablo de moda. El que está con problemas de salud tiene que ir al médico a que le diga lo que tiene que hacer. Les pido, por favor, que no hagan lo que digo yo porque cada uno sabe. Pero estaba bastante preocupada. Y en ese momento, en ningún momento sospeché ni de un coronavirus, ni de nada, porque obviamente no existía eso. Pero, bueno, yo me lo agarré, se lo agarró también mi novio que estaba ahí conmigo y se lo agarró un amigo que también estaba en China con nosotros, que cuando llegó estuvo una semana internado y le dijeron que tuvo la N1H1, no sabemos en realidad qué fue lo que tuvo, porque, bueno, repito, en ese momento no existía el coronavirus en el mundo. El coronavirus apareció recién, creo que en diciembre, y después se intensificó en enero. O sea, que nosotros no teníamos idea de lo que nos estaba pasando. Tampoco la tenemos ahora, porque el médico en ese momento, no puedo decirlo a ciencia cierta. Lo que a vos te pasó, crees que fue coronavirus. Ahora, lo que yo pienso es, ahora, no se me ocurre, si fue así, vos estuviste en contacto con mucha gente, mismo la gente que voló contigo. Exacto. Desde cuando volviste a Uruguay. Bueno, esto fue en octubre, los que no murieron hasta ahora no creo que vayan a morir realmente. No, 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 seguro. Y no sé, realmente no sé, no sé a cuántas personas más. Yo sé que a mi novio y a mi amigo seguro los contagié, o ellos me contagiaron a mí, porque fue raro poder determinar exactamente quién lo tuvo primero de los tres. Pero después, los demás, es lo que te digo, en ningún momento le hice incidimiento ni nada, porque yo no tenía, nadie en el mundo tenía idea de que existía una tal cosa, coronavirus, salvo, bueno, la gente que ya sabía que existía esto de COVID-19, esta toda la ta, pero la gente normal, yo por una gripe no voy al médico en general, por más que sea fuerte, y más estando en el exterior, que me daba bastante miedo ir al médico en China, a mí, o sea, no me resultaba nada muy seguro, ni agradable, era bastante difícil comunicarse, y tuve que hacer cama, básicamente, no podía caminar, o sea, ¿muchas fiebres? Trataba, tenía fiebre de 38, más o menos, no, eso no es mucha fiebre, o sea, 38, pero no me podía levantar, y estaba en el gasto, hacías mucho agotamiento, digamos, te quería preguntar, mirá, sí, que vos estuviste allá, y te agarraste directamente, en China o en Corea, ¿cuánto tiempo estuviste, o sea, sintiéndote así de mal allá? ¿Te acordás? Allá estuve como una semana, sintiéndome así de mal, o más, y seguí acá. Claro, o sea, ahí te volviste, y acá seguías con todos esos síntomas. Lo peor, es que viajé en el avión, todo, tosiendo a viva voz, sin tener ni idea, de que capaz que podía tener algo, ¿entendés? O sea, viajé como si nada pasara, prácticamente, como si nada pasara, no, porque estaba hecha pelota, y lo único que quería hacer era llegar a mi casa, pero digo, en ningún momento tuve ninguna sospecha de nada raro, porque bueno, nadie hablaba de esto. Sofía, vos este, bueno, contaste cuándo fue que viajaste, los síntomas, todo esto, también queda clara tu posición respecto a no ir al médico, al menos por una gripe y demás, pero la pregunta es, después que explotó todo esto, ¿no? Sobre todo a partir de los primeros días de marzo, y cuando te estás informando de lo que pasa día a día, ¿te cambió en algo la forma de ver el asunto? Sí. Le preguntaste a alguien, ya más desde el lado médico, tal vez para ver si, no sé si te convendría hacerte un test, no porque, tal vez porque no tenés síntomas ahora, pero, ¿te pasó algo? ¿Te cambió? Mirá, no, o sea, lo que sé es que, primero que nada, llegué muy asustada, diciéndole a todo el mundo que no había podido ir a los desfiles, algunos de Fashion Week, porque en China también fui a Fashion Week, que asustada de la gripe rarísima que me había pegado, eso, estuve como mucho tiempo desconcertada de eso, y después cuando empezó a saltar todo esto del coronavirus, y empezaron a hacer más como conocidos los síntomas para todo el mundo, ahí empecé a atar cabos, ¿no? Y obviamente consulté con médicos, y me dijeron que sí, que podría haber sido, pero bueno, como esto fue en octubre, ya es muy difícil de comprobar, o sea, esto ya pasó hace mucho tiempo, yo después no tuve más síntomas, de todas formas, obviamente que apenas saltó esto del coronavirus acá, yo me cuarentené por las dudas, porque tenía miedo, me asusté, quedé re asustada después de eso que me pasó, así que no quería saber de nada con nadie, y me vine para afuera, y acá estoy recluida, no quiero volver. Bien, qué momento, ¿no? Totalmente. Qué momento, aparte están en un país tan... En China, fue terrible. Y tan distinto, ¿no? Aparte, no sabía ni cómo decirle al médico, por eso tampoco, yo decía, por favor que se me pase, porque no sabía ni cómo explicar lo que me estaba pasando, y el primer día que yo sospeché que esto era rarísimo, fue porque eran las 11 de la mañana, y había salido como cualquiera en cualquier viaje a dar vueltas, y eran las 11 y yo ya no podía caminar de lo cansada que estaba, y hacía bastante que estaba en Asia, no tenía ni jet lag, ni que no tenía nada, y yo decía, no entiendo que no pueda caminar, y dije, voy a comer, y a ver si puede comer, repunto. Después de comer, me tuve que ir a acostar directamente, y nunca más me levanté. Seguro, bueno, vos sabés muy bien cómo son las redes sociales, para todo, para bien, para mal, y en estos tiempos de aislamiento, de coronavirus, todo tiene como mucha trascendencia, a vos te castigaron bastante en las redes, incluso Diego González, te puso ahí un desforestada mental, o algo así, a partir de aquella nota primera. Me encantó ese insulto. Es muy bueno el insulto, pero ¿cómo te cayó? Es muy bueno. ¿Cómo lo ponés en contexto? Es buenísimo. Es muy bueno. ¿Cómo lo ponés en contexto? ¿Qué reflexión tenés sobre eso? Yo qué sé, me parece bien que cada uno piense lo que quiere, yo qué sé, yo estoy compartiendo una experiencia que tuve, repito, no soy médica, no soy científica, digo lo que me pasó, lo conté hace pila, aparte esto, no es de ahora, o sea, yo lo publiqué en mi Instagram, me hacía un montón, y tal, justo un día me llamaron, de sábado show, para que lo cuente para la revista, pero esto yo ya lo conté hace un montón, y me parecía que la gente está aburrida, y nada, se entretienen con eso, que me parece bárbaro. Yo conté lo que me pasó, que me pareció rarísimo, porque es lo que, estoy como anonadada de lo raro, de la peste, de la rareza, nunca me había pasado una cosa así tan rara, de no poder ni caminar. Después de que volviste, que te mejoraste, te sentí bien, ya estás bien. Sí, pero sí, quedé asustada, porque de verdad que, de momento, sentí morir. Cuando llegaste acá, y hiciste una especie de cuarentena, ¿fuiste al médico o no? ¿Seguís sin ir? No. Por lo menos para hacerte, mirá lo que te digo, para hacerte un chequeo, digo, quizás. Yo no voy al médico, y que eso creo que fue una de las cosas que más me molestó a Diego, ¿cómo se llama? Diego. 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 Que, ¿cómo es? Que yo no voy al médico, la verdad pago la cuota, los médicos tendrían que estar chochos, los de la mutualista, porque pago la cuota todos los meses, y yo no voy al médico, a mí no me gusta tomar remedios, por eso la gente me dice, no podés decir que te curaste de coronavirus con un diente de ajo. Bueno, yo qué sé, primero la verdad que no estoy confirmando que tenga coronavirus, porque en ese momento no me hice un test, y nadie me dijo que lo tenía. Yo es lo que sospecho hoy con el diario del lunes, primero y principal. Y segundo, que en general trato de tomar todas cosas naturales, ¿no? Me tomaba un diente de ajo así de mañana, como si fuera una píldora con mucha agua, y después tomaba varios test, y no, no quiero, no me interesa ir al médico, salvo que esté muy grave, de verdad, que por suerte cuando llegué a Uruguay ya se había atenuado, yo no voy, o sea, cuando me esté muriendo voy a ir. Bien, bueno, bueno, gracias, gracias por el contacto, te mando un beso grande, cuídate. Sí, le mandamos un saludo a Diego también, aprovechamos, porque ya no tengo contacto con él, no tengo otro medio. Así que le mando un beso grande, gracias, porque me encantó de por el estado mental, lo voy a aplicar ahora más. Muy bien, dale, un beso. Un beso. Chau, parado, chau.